hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos a esta partida con etiopía en la que bueno pues en la sesión anterior tuvimos una guerra contra el otomano que perdimos pero le hicimos sufrir bastante y bueno no hemos perdido territorio los han perdido mis aliados y mi vasallo pero bueno nosotros nos hemos conseguido defender más o menos bien y no hemos perdido territorio así que pues es el momento de recuperación hay que recuperar en la solda es que al tope hay que llegar o no estamos ganando 11 educaditos al mes que está bastante bien hay que llegar al límite terrestre hay que anexionar a dal que va al 20 con 4% y tarda bastante y bueno pues ser lo suficientemente fuertes para la próxima guerra contra el otomano sí que sí ganarla así que bueno pues vamos a dar la play vamos a continuar y vamos a ir en temporada de recuperación y es que tampoco podemos atacar a nadie más porque kilwa está aliado con el otomano y es al que me gustaría atacar así que de momento pues toca esperar toca esperar a poder a recuperarnos y a que acaba la tregua con el otomano que por cierto acaba en el 626 así que quedan 14 añitos aún todavía para que nos dé tiempo a recuperarnos y conseguir profesionalismo y demás que estamos en ello también por cierto hemos entrado en la era del absolutismo con lo que estaría bien ir consiguiendo absolutismo y como veis aquí pues tengo 14 máximo de poder absolutismo por cierto tenemos algún bonus aquí mira tenemos estamos cerca de potencial de un gran ejército para ir consiguiendo más puntos de aquí en desplendor estaría bien ir tirando por ahí construir cinco universidades también me daría otro punto más porque me gustaría coger esto que me da uno de absolutismo anual cuanto más absolutismo más disciplina vamos a tener y mejor calidad pues serán nuestras tropas a la hora de enfrentarnos contra el otomano así que vamos a ir quitando edictos para subir también nuestro absolutismo máximo así que venga vamos a ir quitando fanatismo es pasionista no porque nos viene bien contra el otomano pero vamos a ir quitando ministros clericales por ejemplo y vamos a ir consiguiendo absolutismo máximo con ello veis hemos subido a 19 de absolutismo máximo eso sí vamos a tener que ir consiguiendo absolutismo con eso que necesitamos pues vamos a ir vamos a crear 16 tropas más para conseguir un poquito más de esplendor así que vamos a crear un estado de 16 gamas de tropas para ello para conseguir ese esplendor extra que nos queda por aquí así que vamos a empezar a crear aquí otro estado de infantería y por ahí vamos a ir consiguiendo esplendor para ir consiguiendo absolutismo que nos va a dar disciplina extra para cuando nos tengamos que enfrentar al otomano que de momento está tranquilito ya que lo hemos debilitado bastante en la guerra anterior pero bueno me gustaría que entraran bueno cuando se me acabe la tregua me gustaría que a su vez estuviese en una guerra y bastante tocha de estas guerras en las que se enfrenta a austria polonia 2 sicilia y castilla y toda esta gente para que esté ocupado por ahí y yo atacarle por detrás y conseguir una victoria más fácil pero bueno de momento austria estaba liado con dinamarca también así que está bien defendido de momento contra el otomano y yo de momento no me puedo no me puedo expandir mucho más podría atacar a mara pues bueno le podría dar estos territorios a mi vasallo los territorios de mara no tengo caso ver con ellos les puedo inventar reclamación sí pues vamos a construir la red de espinaje en mara vamos a quitar mejoras relaciones con túnez que no se quiera llegar conmigo por mucho que mejores relaciones y vamos a lesionar mara a mi vasallo y nada tampoco tengo no podemos hacer mucho más aparte que eso así que no nos podemos expandir por mucho más territorio porque nos está impidiendo el otomano que nos está impidiendo el paso por el norte que es nuestro principal objetivo ya que el logro recordar que es conseguir alejandría lo que nos propone en el juego alejandría antioquía y yereban y bueno pues por el sur tampoco porque aquí igual no le puede atacar porque es aliado del otomano y ahí está el otomano está en guerra contra albania bueno es una guerra muy pequeñita contra albania que no le va a suponer bueno cuidado albania albania venecia austria y chile tampoco es tan pequeñita esta guerra también está metido el austriaco también está metido venecia y está metido chile bueno pues va a ganar igualmente esa guerra el otomano porque bueno está bastante fuerte aunque lo hayamos debilitado aún aún sigue fuerte así que pues nada que vayamos a poder hacer el austriaco para defenderse por cierto quién está metido en esa guerra otomanos y serbia vale tampoco hay muchos aliados otomanos en esa guerra pero aún así pues es probable que la gane el otomano esa guerra que de momento si vemos por aquí pues se ha recuperado ya en soldadesca y en total de ejército ya tiene 38 mil tropas y bueno pues el austriaco no va a poder contra eso ni coña ni austria ni venecia van a poder contra eso pero bueno a ver si consiguen debilitar un poco más al otomano aunque sea quemarle algo de profesional y de profesionalismo que está en 72 y es infumable ahora mismo el otomano la verdad vale vamos a crear esos 14 de infantería que me falta para conseguir el bonus de esplendor y ahorrar para incorporar el comercio mundial en cuanto podamos mira conversión exitosa ya tenemos todo nuestro territorio convertido a la religión costa con lo que ya tenemos el 100% de unidad religiosa que nos da bastante bonus positivos como más asultismo máximo que eso no viene bien y más equilibrio de lealtad del clero bueno nos da buenos beneficios tenerlo bajo no nos quitaba cositas así que la unidad religiosa así que así por sólo tenemos beneficios vale ya no nos consideran una gran potencia vale hemos bajado de estatus de gran potencia debido a la guerra anterior con el otomano pues nos hemos debilitado un poco pero bueno a ver si conseguimos anexionarnos a dal antes de que se acabe la trigo con el otomano en 10 años deberíamos anexionándolo veremos a ver cuando terminaría esta anexión en el 31 pues no no vamos a terminar de anexionarnos a dal antes de que terminar el trigo con el otomano es una pena porque me gustaría hacer edificios pues más cuarteles campamento militar mira en fazugli puede hacer uno cuarteles no puedo hacer bueno si es que estoy completamente construido la verdad que no puedo hacer más edificios hasta que no consiga nuevo territorio este dal pues no va a poder seguir construyendo edificios bueno algún mercadito puedo hacer pero nada del otro mundo prefiero ahorrar ahora mismo con estos 8 educados que ganó mensualmente prefiero ahorrar para incorporar la institución para incorporar el comercio mundial que bueno se va expandiendo aquí lentamente por mis territorios pero bueno por lo menos se está expandiendo a su ritmo pero bueno ya lo podremos incorporar el crecimiento de las ciudades atrás de siervo debemos aceptarlo perdemos un impuesto más en enderta pero lo ganamos en gonder o la nobleza que gane lealtad y menos coste estabilidad y menos moral los ejércitos no me interesa hasta el 34 además que entraríamos dentro de que se acabe la trigo con el otomano así que debemos aceptarlo y ya está bajamos la autonomía de enderta que ha subido pues la bajamos manualmente y ya está sin ningún problema antes que perder moral lo prefiero la verdad hay más cerca de bueno después de haber acabado la trigo con el otomano hasta el 34 tenemos ese bonus negativo de moral vale mira austria pues no va a poder defenderse contra el otomano es que se lo va a comer sólo va a comer el otomano austria y no voy a no van a poder hacer nada por defenderse a ver si los debilitan un poco aunque sea mira les está bajando por lo menos las olas que lo tomando eso significa que le va a bajar el profesionalismo pero bueno pues si ganan esta guerra lo tomando también pues va a ser más poderoso serbia va a ser más poderoso tomando porque se va a quedar dentro de aquí y va a ser imparable lo tomando a este paso es la sigue siendo la primera gran potencia del mundo ahí está y bueno pues va a ser bastante complicado poder contraer pero bueno lo intentaremos intentaremos hacer lo que sea para poder ganarles vale el plan de la dieta base impositiva de 3 en wadi alfa ganaríamos 10 de prestigio que bueno no nos viene mal pero tampoco lo mejor del mundo soladezcan mínimo de 75% un consejero más barato de nivel 3 militar que nos da moral de los ejércitos esto me interesa y venga vamos con la propuesta nobleza nivel de soladezcan del 75% que como la estamos recuperando bastante rápido lo vamos a conseguir un rumor que trae de cabeza hacer como a un caso omiso del asunto y rezar para que desaparezca perderíamos 10 de devoción o 10 de prestigio pues mira vamos a perder devoción porque la tengo al máximo así que me puedo permitir perder un poquito de devoción y lo dicho pues vale tenemos ya esto a tener un límite no no es tropas es tener el límite de tropas vale pues entonces me he equivocado yo un poco por ahí hoy aquí no estoy consiguiendo profesionalismo vamos a tratar un líder militar porque necesito el profesionalismo por aquí por supuesto esto tengo demasiados líderes ahora vale quizá no lo tenga que haber contratado si está bien que tenga demasiados líderes voy a perder un punto militar al mes pero bueno puedo subir la tecnología administrativa y lo voy a hacer aunque me cueste carísima porque no sé en qué gastar los puntos administrativos la inflación bajada la estabilidad al máximo y quiero terminar las ideas bien divinas cuanto antes la consellamán exactamente las ideas divinas exacto las que terminan y va diciendo puedo coger otra idea militar pero si quiero terminar la ciudad divinas cuanto antes para conseguir esa moral está para cuando tengamos que enfrentar de nuevo a lo tomado así que cogemos las ideas divinas y vamos a seguir avanzando por aquí mira más devoción anual vamos a ir hasta llegar a morar los ejércitos por eso nos queda un poquito pero bueno vamos tenemos el foco puesto militar así que vamos a ir avanzando más o menos rápido vale tengo la red de sutelfugio no tomando bastante alta me gustaría ir molestándole haciéndole pues por ejemplo sabotear reclutamiento para conseguir que para hacer que consiga menos soldadesca es algo de lo que es algo que voy a hacer así que vamos a ir por ahí vale vamos a contratar un consejero administrativo nivel 1 quiero ahorrar ahora mismo para incorporar el comercio mundial cuanto antes así que vamos a ir con el consejero administrativo nivel 1 y el de nivel 3 militar lo vamos a conseguir en cuanto terminemos el plan de la dieta que es conseguir un 75% de soldadesca vale podemos pillar ya una idea divina vamos a ir tirando por aquí más devoción anual que siempre viene bien para llegar a 100% de devoción lo próximo va a ser más menos daño por fuego recibido menos coste líder más moral los ejércitos cosas militares que me van a venir bien contra el otomano así que y terminar nos da más fuerza misionera contra heredas y demás vale tengo que subir el límite el límite de mi ejército para conseguir el bonus no era ejército era el límite de ejército y o construir cinco universidades también conseguiría un bonus para conseguir esplendor más rápido que lo quiero para pillar esto cuanto antes pillar este absolutismo máximo absolutismo anual que nos va a ir haciendo no va a ir subiendo el absolutismo que me interesa para para tener una disciplina extra también me gustaría ir quitando aquí esto y quitando esto por mí esto me subiría el absolutismo máximo pero de momento no lo voy a quitar hasta que no empieza a subir el absolutismo hasta que no tenga este este bonus del absolutismo y bueno pues hasta que no tenga eso nada vale promover cinco culturas diferentes eso lo podría hacer quizás ya no porque sólo puedo promoverla su ágil y más me gustaría ir pillando cosas de estas construir cinco universidades son es demasiado caro ahora mismo para lo que me puedo permitir y además quiero ahorrar para incorporar cuanto antes el comercio mundial bueno vamos a sabotar el reclutamiento y mira menos recuperación de soledad esca automana y en cinco años y menos velocidad de recuperación de marineros que esto le va a molestar y más que está en una guerra y contra el austriaco espero que esto le haga quemar algo de profesionalismo mira está de nuevo sin soledad esca el otomano pero claro está luchando ahora mismo contra el austriaco guerra que ya tiene casi ganada así que bueno pues 40 apuntación de guerra el otomano contra el austriaco y bueno vamos a intentar ir saboteando el reclutamiento para ir molestándole pero bueno aún así el otomano está muy pero que muy fuerte pero bueno vale voy a darle a velocidad 4 porque no hay mucho que hacer más que avanzar el tiempo ahora mismo tampoco nos podemos expandir mucho más hombre si voy a bajar un momento a velocidad 3 porque si puedo atacar a amara y lo voy a hacer a amara le puedo atacar voy a hacerle la reclamación aquí le quito el diplomático y vale con quién está liado mara por cierto a ver si se va a complicar mucho la guerra con jazz vale no no se va a complicar para nada esta guerra así que vamos a aprovechar a estas 30.000 tropas lo vamos a quitar de momento de conseguir profesionalismo y vamos a ir al asedio de mar a acabar esa guerra rápido a darle estos territorios a mi vasallo y bueno algún aliado nuevo para enfrentarnos para defendernos del otomano pues nadie nadie se quiere aliar conmigo nadie se quiere aliar conmigo y necesito un nuevo aliado para defenderme contra el otomano pero bueno vamos a declarar ya la guerra amara tomar mukaya podemos llamar a baluchistán pues no es necesario no es necesario llamar a baluchistán podemos nosotros solo hay plan estamental fracasado porque hemos iniciado una batalla vaya eso no me lo esperaba que fracasar que fracasaríamos en el plan estamental eso me ha molestado un poco la verdad para que os voy a engañar por cierto puedo confiscar tierras si en tres meses bueno pues justo lo que tardaré en terminar esta guerra no tardaré mucho más espero así que vamos a por ellos rápidamente vamos tirando por aquí y vamos acabando esta guerra lo antes posible vale no me faltan unos cañones aquí la verdad para terminar este asedio cuanto antes pero bueno vale estos me da igual que estemos en guerra seguir consiguiendo profesionalismo porque no necesito en esta guerra actualmente así que que vayan consiguiendo profesionalismo menos mientras terminamos nosotros de asediar aquí a amara y bueno pues podemos dejar asediando a dal pero no me fío de que cancelen el asedio así que vamos a mantenernos nosotros asediando y bueno no tardaremos como digo demasiado en terminar esta en esta esta guerra y bueno pues un nuevo territorio que nos vamos a necesitar que le vamos a hacer a mi pasaje y nos vamos a necesitar cuando terminemos de anexionando a dal balance y los rebeldes donde allí vamos a por ellos también rápidamente bueno 21% el asedio no vamos a tardar mucho en terminar estos asedios y ya le podremos pedir paz a amara espero que no me tenga me hagan tener que asediar jazz también pero seguramente sí para que me firmen la paz pero bueno es lo que hay en soldadesca estamos bastante bien estamos casi al máximo de nuevo en soldadesca y bueno ahora nos va a bajar un poco porque hemos perdido aquí una poquita pero bueno no demasiado mira hemos terminado asedio este bastante rápido vamos a ver si pillamos a las tropas enemigas por ahí bueno a ver si les puedo pedir ya paz que supongo que no no me van a dar los dos territorios así que hay que asediar a jazz también hay que asediar a jazz también para que me den el territorio o acabar con su ejército vamos a ver si iniciando una batalla aquí contra su ejército me quieren dar su territorio a ver si los pillamos ahí en marif pues si los pillamos vale nuevo plan construir una universidad en sendi me interesa porque necesito cinco universidades para ese bonus de esplendor tener una fábrica en gonder o un mercado en gecira vamos con una universidad en sendi vamos por ahí con ello y bueno voy a ahorrar primero para el comercio mundial y después ya vemos ya hacemos las universidades que necesitemos para conseguir el bonus de esplendor de la era del absolutismo a ver reventamos aquí las tropas enemigas vamos rápidamente a acabar con jazz también y y a ver a firmar la paz cuanto antes uy aquí están están sin morar aquí las tropas vamos a por ellos me daban a dar paz ya o no no me dan todavía lo que pido así que vamos a acabar con sus tropas totalmente y ahora seríamos la capital de jazz y con eso ya deberían pues firmarme la paz por supuesto vale una vez que hemos acabado con todas sus tropas me darían la paz no pero están cerca de ellos vale pues nada vamos a tener que acabar con jazz si o si parece ser aunque ya están aquí mira malindi mi vasallo ocupándose de ellos perfecto a ver si cuando recuperemos este asedio me quieren dar la paz no están cerca pero no vamos a tener que ir a asediar jazz pues mira está cargándose malindi de ir avanzando en ese asedio así que vamos a ir a apoyarle y acabamos esta guerra cuanto antes vale y mientras nos vamos recuperando vale el otomano ha acabado ya la subguerra con austria de momento sigue en su guerra con el austriaco ganándola por supuesto con un 55% puntuación de guerra ya ya tiene austria completamente asediado bueno casi completamente asediado faltaría pues terminar de asediar venecia y demás de momento no le va mal al otomano en esa guerra para que nos vamos a engañar así que bueno pues si está en cero soldadesca eso sí el otomano no ha quemado profesionalismo que es lo que me interesa a mí en lo que se vaya debilitando así que bueno por eso el otomano cada vez va a estar más poderoso y va a ser intratable vamos a intentar pararlo pero va a ser complicado y además va a entrar ahora en tregua con austria y eso no nos interesa para nada pero bueno es lo que hay vamos a ver hasta cuando entre en tregua con austria y bueno no pueden conseguir las treguas austria mía porque quiero que cuando se dé esta situación de nuevo de que esté luchando contra austria o contra el polaco o lo que sea atacarle yo por la espalda al otomano sería lo suyo sería lo suyo pero bueno vale estos que sigan consiguiendo profesionalismo que se vengan a Angot a seguir consiguiendo profesionalismo y bueno pues como va nuestro profesionalismo ha avanzado algo bueno 3,82 algo está avanzando algo es algo y bueno pues cuando terminen este asedio ya podemos pedir paz así que nos volvemos para atrás porque ya lo van a terminar mis vasallos por sí mismos ese asedio así que vamos a seguir consiguiendo profesionalismo nosotros por aquí en el desierto no en el asta en el asta son montañas pues vamos al asta bueno vamos a la capital me han descubierto el agente de los otomanos un líder militar no se ha abandonado quien? el de aquí pues contratamos a otro nuevo y a seguir consiguiendo profesionalismo que no pare vale me dan ya paz esta gente o que? no me la dan pero bueno uy me están ocupando territorios por aquí como se atreven vamos a echarlos de ahí antes de que me devasten más territorios aunque ya les va a pedir paz vamos a pedirle primero paz por separado a Jazz que nos den dinerito que nos viene bien vamos a saquearle su capital vamos a pedirle reparación de guerra transferir poder comercial que anulen tratados con nadie da igual me parece buena paz vale y ahora le pedimos paz también por separado a Amara vale estos que dejen de que sigan aquí consiguiendo profesionalismo y ahora a Amara pues le doy estos dos territorios a mi vasallo y dinerito me gusta me gusta el plan perfecto ya no hay muchas más guerras que podamos hacer solo podíamos hacer esta porque Killwood está defendido por el otomano como os digo y bueno y no podemos contra ellos así que podemos invertir en tecnología diplomática si lo vamos a hacer porque nos da más eficiencia comercial y más alcance comercial venga vamos con ello vamos a ir subiendo por ahí la tecnología aunque nos cueste un poquito caro porque no tenemos el comercio mundial todavía pero bueno excelente más de 2 de producción base en Zeila perfecto mejoramos nuestra producción que siempre viene bien a nuestra economía y pues ahorrar para el comercio mundial que todavía no lo puedo incorporar ya está en Gonder incorporado eso sí y se irá expandiendo bueno lo podría incorporar en cuanto esté en una provincia más ¿cuál es la más cercana? pues mira aquí no aquí no 9% a ver en podemos devolver un préstamo de momento vamos a prorrogar estos préstamos porque son de 1% de interés tampoco es un problema mira en Soba también está ya en el comercio mundial y a ver si se expande rápidamente por aquí 63 63 había visto en algún sitio que era 80% aquí en AUSA en AUSA está en un 80% va subiendo muy lento solo 0,5% al mes pero bueno en breves tendremos ya la posibilidad de conseguir el comercio mundial pagando así que espero hacerlo cuanto pueda porque ya me cuestan un 18% más caras las tecnologías pero bueno de momento tampoco tengo que subir tecnologías estoy bastante avanzado quizás la diplomática y pues bueno hay que ir subiendo en ideas divinas también claro cuanto antes hay que ir tirando de ideas divinas para lo que sí puedo hacer es construir una universidad pero no voy a ahorrar para incorporar primero el comercio mundial y después vamos con las universidades para que me vayan dando puntos de esplendor que me van a venir bastante bien en su momento vale seguimos consiguiendo profesionalismo con todo lo que podamos y bueno ya podemos quemar profesionalismo una vez fijaros ya tenemos 5% vale Gran Bretaña me pide acceso contra Francia Luka, Rusia bien si contra Rusia te doy acceso por supuesto contra cualquier aliado otomano te voy a dar acceso así que le damos acceso sigue en guerra ya el otomano pero bueno ya tiene un 91% puntuación de guerra así que no tardará en terminarla contratamos a un consejero administrativo nuevo y bueno seguimos avanzando vamos a dar la velocidad a 4 y avanzar vale ganamos un impuesto base en Gondel y perdemos soldadesca pues me parece bien o Ducados no, no soldadesca me parece bien perder soldadesca porque me voy a llegar al máximo y me está empezando a sobrar un poquito la tregua con el otomano se acaba en 6 años también hay que tenerlo en cuenta vale pasa aceptado el otomano vamos a ver que ha pillado Venecia renuncia Dalmacia y Ragusa y Serbia se ha quedado un par de territorio ¿verdad? sí bueno Serbia se lo han mencionado ya el otomano por lo que veo pues nada Austria se queda un poquito más debilitado ¿cuánto? ¿cuándo termina su tregua bueno el otomano en el 33? pues justo no está coincidiendo las treguas con las mías eso es un problema porque la mía termina en el 24 si no recuerdo mal en el 26 bueno tampoco están muy lejanas las treguas vale vamos a conseguir inflación por poder administrativo no prefiero ganar poder administrativo y ir bajando la inflación con ello vale vamos a confiscar tierras que puedo hacerlo vale no salen rebeldes así que perfecto y puedo en un caso dado que no tenga dinero suficiente para incorporar el comercio mundial vender títulos en un caso dado de momento no puedo incorporar todavía el comercio mundial hasta que no se expanda por otro territorio hemos dicho que en Austria iba cerca a 81% así que a esperar a que se incorpore por ahí claro va más rápido el comercio mundial en sitios donde hay centros comerciales así que en Soba y en Gonder que hay centros comerciales pues se ha expandido bastante rápido pero bueno en Ausa va rapidito ya está en 81% así que no tardará en terminar de expandirse por ahí también y con ello pues anexionando a Dal que seguimos 41% fiesta del domingo de Ramos perdemos un montón de educados 25% de diplomático pero ganamos más tolerancia a la fe verdadera no me interesa perder tanto dinero nuestro amor por Cristo no se mide con el oro que gastamos por eso pues eso mismo justo lo que quería decir yo con otras palabras vale a ver si le gana aquí Inglaterra esta guerra Rusia contra quién está Rusia contra Gran Bretaña y las colonias de Gran Bretaña y Gran Bretaña está contra Francia Colombia francés se ha metido en problemas el inglés aquí está en guerra contra Medio Mundo contra Francia y Rusia se puede meter en problemas aquí el francés porque es esta guerra inglesa vale se ha muerto el estadista vamos a contratar un nuevo consejero de nivel 1 no quiero gastar mucho dinero como ya sabéis actualmente quiero ahorrar así que vamos con el de nivel 1 porque es esta guerra vamos a mirar esta guerra inglesa conquista de Artois vale quiere esta provincia aquí el inglés veremos a ver si la consigue va a ser complicado contra el ruso eso sí va a ser bastante complicado contra el ruso vale mantenemos a nuestro consejero nivel 3 por lo menos militar y bueno pues seguimos consiguiendo profesionalismo y pasando los días hasta que se acabe la tránsula que vamos a estar en problemas una revuelta por allí vamos a por ellos hoy se ha muerto un líder militar vamos a contratar a otro va a seguir consiguiendo profesionalismo y no parar en ello ya tenemos 7 de profesionalismo bueno cuando lleguemos a 70 con el otomano aún nos queda un poco no habrá bajado en esta guerra bueno 73 no ha bajado no sigue bastante bien el profesionalismo el asqueroso del otomano vale acabamos con los rebeldes alianza militar de Túnez con el otomano en serio se alía Túnez con el otomano de nuevo o ver y también con Killwash que nos está impidiendo avanzar el otomano por todos lados vamos a volver aquí a Angot a seguir consiguiendo profesionalismo y alguien que se quiera liar conmigo contra el otomano Kacembe va estos de aquí bueno se están haciendo poderosos ahí en Killua pero estos no me van a ayudar lo suficiente contra el otomano bueno quizás sí porque van a molestar bastante a Killua por esta zona o no quizás son asediados porque Killua de momento no me va a liar con ellos vale perder prestigio o rebeldes pues mira prefiero que pierdan lealtad a la nobleza lealtad es esto no esto es influencia no pues vamos a perder prestigio en este caso que estoy más o menos bien tampoco me importa tanto vale vamos a ir tirando de profesionalismo mira podemos seguir subiendo las ideas divinas a ver si cogemos la idea de la que nos da moral antes de terminar la trago con los otomanos deberíamos pillarla en 6 años así que en 3 años avanzará esta idea a ver cuando la idea en el 24 podemos elegir esta idea bueno 4 años cada idea ahora mismo y si perdemos poder militar no es lo mejor prefiero perder prestigio en este caso porque poder militar como digo lo necesito para terminar las ideas divinas llegar a la idea de moral por lo menos antes de enfrentarnos de nuevo a los otomanos que me quedan ya solo 6 añitos de tregua me quedan 6 añitos de tregua a ver si el polaco el polaco es que no se quiera liar conmigo y sería una buena alianza contra el otomano los rivales del otomano son pues Austria España y Polonia claro y España tampoco se va a querer liar conmigo porque está muy lejos mío nos llevamos regulenchi con ellos vamos a mejorar relaciones con el español vamos a mejorar relaciones de momento con él aunque no se va a querer aliar conmigo igualmente pero bueno por intentar lo que no quepa por intentar lo que no quepa y bueno pues tranquilamente de momento por aquí si estamos aliados con Baluchistán estamos aliados con Harsa y bueno será suficiente para enfrentarnos al otomano lo dudo bastante nos podríamos aliar también con Timuridas tampoco se quieren aliar conmigo tienen mala opinión sobre mí así que nadie se quiere aliar conmigo que bien alguien estable ha proclamado a Gran Bretaña como rival hombre Gran Bretaña sería un gran aliado contra el otomano pero claro Gran Bretaña ahora está aquí en una guerra contra el ruso y francés que está perdiendo por supuesto Gran Bretaña mira voy a mejorar las relaciones con Gran Bretaña mejor que con el español Gran Bretaña está cerca de querer aliarse conmigo pero aún así va a ser complicado aún así va a ser bastante complicado poder aliarnos con él pero bueno prefiero enviar el diplomático a Gran Bretaña por si acaso se quiere aliar conmigo contra la amenaza otomana que está bastante más 500.000 tropas que tiene el otomano por mucho que llegue yo a mi límite de 200k no puedo contra 500.000 tropas otomanas a no ser que haga una batalla más inteligente que ellos y al desgaste o lo que sea porque en calidad yo creo que si le gano en calidad militar y más si consigo ir avanzando en ideas divinas les va a ganar bastante en moral yo diría pero bueno vamos a ver el otomano que ideas tiene vale esto se ve desde aquí vale se ha cogido ideas de cantidad el otomano y ofensivas tiene un par de ideas militares va a ser complicadillo enfrentarnos a él va a ser complicadillo complicadillo bueno de momento nos estamos anexionando a Dal ya el 51% va bastante rápido por esa parte podemos confiscar tierras de nuevo en el 23% y lo voy a hacer en cuanto pueda para después intentar vender títulos y comprar el comercio mundial que como veis ya lo puedo comprar pero me vale 2400 ducadazos vale se nos ha muerto el consejero militar vamos a contratar uno nivel 3 para terminar mira que además nos da disciplina y nos va a permitir avanzar las ideas divinas más rápido que es lo que necesito corrupción perder la estabilidad o ganar corrupción y progreso y reforma gubernamental pues mira en este caso voy a perder estabilidad ya que me sobra un poquito el poder administrativo y lo puedo usar este poder administrativo que me sobra pues para subir la estabilidad de nuevo vale me están pillando continuamente los otomanos la red de espionaje eso está un poco feo tomanos tranquilito de momento en ninguna guerra y se acaba la tregua con ellos en dos añitos tengo miedo vale el estado necesita dinero o un consejero más barato militar que no da prestigio que no me interesa vamos a a pedir dinero para incorporar el comercio mundial cuanto antes de hecho voy a confiscar tierras en cuanto pueda en el año que viene podemos confiscar tierras en septiembre y y vendemos títulos para incorporar ya el comercio mundial que nos cueste más baratita las tecnologías Austria ha proclamado Etiopía como rival en serio Austria nos pones como rival si somos tu mayor aliado contra el otomano ay dios la AIA no 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 tiene ni pie ni cabeza estas cosas que hace la AIA la verdad no solo todo lo que reluce 80 ducados o más fuerza misionera o 80 ducados vamos a prorrogar los préstamos porque quiero incorporar el comercio mundial y estos préstamos no me están dando muchos problemas que son de uno de interés que gane influencia el clero no me interesa porque quiero quitarle influencia para quitarle y ganar absolutismo pero en este caso prefiero lo prefiero antes que perder dinero y y y demás y prestigio vale un líder militar nos ha abandonado vamos a contratar a uno nuevo por aquí con ello pues más absolutismo que vamos a ir consiguiendo contratando estos líderes y también pues instruyendo las tropas ya vamos por 9 de profesionalismo bueno estamos empezando a recuperarnos en el profesionalismo pero en 3 años se acaba la tregua con el otomano así que tengo un poquito de miedo no voy a engañar porque ahora mismo me revienta el otomano igual ahora mismo me ganan vamos que si me ganan uy alianza hangladés nada es que para liarme con hangladés no me ha liado con nadie si os soy sinceros el inglés sigue perdiendo esa guerra el polaco está lleno de rebeldes y le están dejando rienda suelta al otomano para que siga expandiéndose porque está muy débil y el polaco el austriaco me pone como rival el tontaco y dos sicilas sería buen aliado pero se lleva mal conmigo todos los que me podrían ayudar contra el otomano se lleva mal conmigo ¿por qué? porque son tontos perdidos porque otra cosa no entiendo ¿por qué se lleva mal conmigo el austriaco? cuando soy su mayor oportunidad para vencer al otomano perdemos 10 de devoción pero bueno va subiendo la devoción así que tampoco es un gran problema la recuperaremos y uno pues ahí se está siguiendo anexionando a Dal de momento pues ahí va ya el 56% ¿cuánto ganamos? un ducado al mes no ganamos mucho dinerito tampoco mensual así que voy a ver si puedo confiscar tierras cuanto antes confisco tierras ya y me salen rebeldes bueno acabamos con ellos y vendemos títulos e incorporamos el comercio mundial alianza militar austrias aliado con suecia gran bretaña no se han cancelado el acceso militar porque ya habrá acabado la guerra y bueno vamos a acabar con todos los rebeldes que hay por aquí rápidamente y bueno ¿en qué ha quedado la guerra de gran bretaña? pues ha perdido un territorio de los que tenía por ahí pues nada todos los amigos otomanos les están saliendo bien las cosas justo lo que no necesitábamos pero bueno intentaremos hacer lo que podamos para evitar el dominio otomano de la zona quitamos el diplomático con gran bretaña vamos a intentar mejorar con Karakun Yudlu a ver que podría ser un buen aliado contra el otomano por ejemplo Karakun Yudlu podría serlo y a recuperar los territorios que hemos perdido por aquí perder una estabilidad o hacer caso omiso a una corrupción y progreso no voy a perder una estabilidad en este caso otra vez vaya por dios que mala suerte estamos teniendo eventos también como ven tecnología administrativa voy muy bien así que puedo aumentarla de nuevo a tres y bueno pues mira ahí Hasa me va a ayudar a recuperar ese territorio y a seguir consiguiendo profesionalismo porque vamos a a vender títulos 800 ducados que nos llevamos así por la cara y aún así no puedo incorporar el comercio mundial porque me cuesta ¿cuánto me cuesta? 2000 ducadazos bueno pues poco a poco ganando 0,59 al mes nos va a costar pero bueno lo que hay vamos a mejorar relaciones con Karakun Yudlu necesito nuevos aliados que me ayuden contra el otomano Austria ha recibido un presente de Kazan Kazan está ayudando a Austria y hay guerra otra vez otomano contra Austria en serio de nuevo pero como puede declararle guerra tan seguido el otomano al austriaco que ha atacado el ruso a Suecia y ha ido a Austria a ayudarlo pues nada pues Rusia se va a comer parte de Suecia por lo que parece ser y lo otomano más parte aún de Austria pues que bien justo lo que no necesitaba vale menos coste de líder vamos a ir tirando por aquí y lo próximo ya es la moral de los ejércitos a ver si la conseguimos antes de la caca velatreglo con los otomanos no, no lo vamos a conseguir dos años después de que acabe la tregua con los otomanos en el 28 vamos a conseguir esta idea divina que nos da más moral pero bueno espero que el otomano esté ocupado en su guerra ahí contra Suecia y Austria y no nos ataque antes del 28 vale fiesta del domingo en Ramos vamos a ahorrar dinero no voy a celebrar domingo en Ramos de momento quiero incorporar el comercio mundial crear unas universidades muy bonitas para ir ganando absolutismo para poder contra el otomano en un uno contra uno no puedo quitar más de esto porque no tengo más lealtad que influencia en los estamentos eso puede ser un problemilla para ir ganando absolutismo ¿cuánto absolutismo tiene el otomano? se puede ver aquí bueno está haciendo prestigio eso sí el absolutismo no lo estoy viendo no sé creo que no se puede ver por lo menos ahí el absolutismo que tiene bueno pues nada a seguir intentando avanzar y hacer lo mejor posible España está en guerra contra Lucas Francia Colombia francés y Frisia oriental pues nada España en guerra contra el francés bueno el español puede ser un buen aliado contra el otomano aunque se lleva mal conmigo no sé por qué pero bueno si está fuerte en Castilla pues puede haber una guerra aquí entre España y el otomano ya que tienen aquí fronteras cercanas así que eso me puede llegar a venir bien un español fuerte para que me ayude contra el otomano que es mi único problema actualmente ya que no me puedo expandir ni por Kilwa ni por ningún sitio culpa del maldito otomano una revuelta vamos a por ellos bueno pues nada a seguir pasando los años la tregua con el otomano pues va a acabar ya acabado en el 26 exactamente en abril así que el mes que viene acaba nuestra tregua ahí está ya ha terminado la tregua con el otomano así que temblad a temblad porque bueno está ocupado no está ocupado ya ya ha terminado la guerra Rusia contra Suecia así que nos puede atacar ya el otomano puede ya atacarnos de hecho estoy al máximo soldadesca puedo gastar soldadesca en hacer más ejército pero es que no lo puedo mantener no puedo mantener más ejército ya estoy perdiendo estoy ganando muy poquito dinero con este que tengo vamos a ir con uno mercantilismo y perder ahí un poquito poder diplomático y es que como digo no puedo mantener actualmente casi al ejército que tengo así que pues no puedo crear más ejército me gustaría crearlo pues sí pero no puedo me gustaría crearlo pero no puedo así que quién es un buen aliado contra el otomano o irates o irates podría ser buen aliado contra el ruso y el otomano pero no se quiere aliar conmigo Karakuyunlu ¿te quieres aliar conmigo? tampoco se quiere aliar nadie se quiere aliar conmigo qué tristeza se quiere aliar Mahafali pero es que Mahafali no me parece buena alianza contra el otomano así que vamos a dejar por aquí el episodio de hoy una vez acabada esta tregua con el otomano se sigue anesionando Dal no le queda ya mucho para terminar la anesión y bueno pues vamos a ver si terminamos las ideas divinas rápido bueno por lo menos esta antes de entrar en guerra contra el otomano que no tardará en atacarnos ya lo digo yo que no tardará en atacarnos de nuevo así que bueno por aquí dejamos el episodio de hoy espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego